Desde que yo entré al evangelio, desde que yo vine al cristianismo, Satanás utilizó fuertemente como instrumento a mi padre para que yo no fuera cristiano, para que yo no le sirviera a Dios. Mi mamá también se levantaba para que yo no fuera cristiano, pero ella prácticamente no tenía ese gran deseo así. O sea, había cosas que ella le hacía porque era mi papá que la inducía. Entonces mi papá prácticamente, quien ya murió hace unos años, era un hombre muy incrédulo, era un hombre muy blasfemador del evangelio. Él decía que nunca iba a ser cristiano, que nunca iba a ser evangélico. Y desde que yo entré al evangelio, Jonathan Pascual, yo tuve una persecución. Yo te puedo decir que yo hoy en día soy cristiano por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si hubiera sido con mi propia fuerza humana, hoy en día yo no estuviera aquí. Te puedo decir también que yo soy un propósito de Dios aquí en la tierra. Porque mi madre me cuenta que cuando yo tenía dos años de edad, yo atravesé por un momento de enfermedad y yo me iba a morir. Diferentes expositores de la palabra del Señor. Personas que tienen un dominio en el escenario. Otros tienen un dominio en las diferentes plataformas digitales como radio, TV, incluso canales de YouTube como Facebook. El hombre que voy a presentar hoy tiene un poquito de dominio en lo que tiene que ver las radios, entre otras plataformas digitales. Yo quiero darle la bienvenida a este hombre del Señor. Así iniciamos esta entrevista. Quiero que tú saludes a ese público, mi hermanazo Kevin Encarnación. Bienvenido a la plataforma Jonathan Pascual TV. Amén, Dios te bendiga. En primer lugar le doy gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por concederme la oportunidad y la bendición de estar aquí para estar llevando a cabo este contenido que será de mucha edificación para un gran público que va a disfrutar de este video y de lo que vamos a compartir en esta entrevista. Y luego te doy gracias a ti, mi amigo y mi hermano Jonathan Pascual. Así que para mí es un gozo y una bendición. Es de bendición tenerte acá porque hace un rato se hizo una intervención en lo que tiene que ver con la cabina de video allá donde nosotros estamos localizados y pude ver un fluir de la palabra, un conocimiento que no todo el mundo tiene o un dominio en lo que tiene que ver la materia. Te vi exponiendo un poquito acerca de Juan, el escritor, acerca de cómo él escribió este libro, el libro de Apocalipsis y fue muy amplio lo que pudiste aportar en lo que tiene que ver con esta grabación en la cabina. Dentro de lo que cabe contigo, ¿cómo se despierta esta apertura dentro de ti de conocimiento donde tú tienes un dominio en lo que tiene que ver la palabra del Señor? Bueno, pues desde que yo acepté a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, siendo apenas un nuevo creyente, yo entré al Evangelio con una entrega, con una pasión total por conocer a Dios, por tener una relación con Dios, por tener una comunión con Dios. Y tú sabes que prácticamente cuando uno está en el mundo, uno no tiene conocimiento de Dios. Entonces cuando uno viene al Evangelio, uno empieza a conocer a Dios, uno empieza a conocer cosas nuevas, cosas diferentes, uno empieza a conocer las cosas espirituales. Y desde mi inicio en el cristianismo, yo he sido muy apasionado en lo que tiene que ver con lo que es la lectura de la palabra del Señor, en lo que tiene que ver con lo que es el escudriñamiento de las sagradas escrituras. Y durante el tiempo que tengo en el Evangelio, he sido muy apasionado por estudiar, por escudriñar la palabra del Señor, porque prácticamente una persona que no estudia la Biblia, que no lee las sagradas escrituras, que no busca a Dios en ayuno, en oración, intimidad, en búsqueda, es una persona porque prácticamente no va a adquirir ningún conocimiento, ninguna revelación, ninguna profundidad en cuanto a lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Esta parte, pude verte en algunas plataformas también, exhortando la palabra, y vi que tenías un dominio muy profundo de las escrituras. Incluso no vi una refutación en base a lo que tú podías hablar, porque era con base bíblica todo lo que tú hablabas. En esta parte de tu vida, sé que hubo un despertar, y fue algo que Dios puso una inquietud para que tú pudieras profundizar en lo que tiene que ver la palabra, pero tú iniciaste en el Evangelio, ¿o simplemente fue algo que el Señor despertó conforme pasa el tiempo? Desde que acepté a Cristo, yo tuve como esa pasión, tuve como ese acnelo, tuve como ese interés total por conocer a Dios. Yo he sido muy amante a lo que es la lectura, a lo que son las investigaciones, aparte también de lo que es la Biblia. Y yo, aún apenas siendo un nuevo creyente, yo siempre compartía con mi pastor, que es la iglesia en donde me convertí, en donde acepté a Cristo. Compartí también con otros pastores, y con un amigo mío también evangelista, de aquí de la Caleta de Boca Chica, que siempre iba allá a mi pueblo, a mi comunidad. Y yo le pedí a ellos muchas preguntas, porque tenía muchas inquietudes, con respecto a lo que es la Biblia. Yo tenía como esa pasión así sin interés. Y en base a eso, por la gracia y la misericordia de Dios, he leído la Biblia dos veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. He leído la Biblia dos veces, y el Nuevo Testamento lo he leído como ocho veces. O sea, es bueno leer mucho la Biblia. Es bueno leer mucho la Biblia, porque cuando tú lees mucho la Biblia, pues tú puedes tener el conocimiento, la capacidad para tú cuidarte de cualquier falsa doctrina, de cualquier herejía, de cualquier farsa enseñanza. Y tú sabes que hoy en día, hay un término que es muy usado, y es la Biblia dice. Entonces, prácticamente, si tú no tienes un conocimiento adecuado y profundo de la Sagrada Escritura, tú puedes creer en cualquier frase que cualquier persona diga, la Biblia dice. Pero si tú tienes conocimiento de la palabra, si tú tienes conocimiento de la Biblia, tú te vas a dar cuenta si lo que esa persona está diciendo realmente está en la Biblia. Y hoy en día, prácticamente, son muchos los que salen con diferentes tipos de términos, diciendo que la Biblia dice, y que la Biblia dice, porque hay términos o hay frases que podríamos colocarla en el término extra bíblico. Porque para nosotros estudiar la Biblia, tenemos que conocer tres puntos, tres elementos. Está el elemento extra bíblico, está el elemento antibíblico y el elemento bíblico. Entonces, hay muchas frases extra bíblicas que nosotros mencionamos que, aunque no están registradas textualmente en la Biblia, son verdad. Por ejemplo, hay una frase que dice que la hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Podemos decir que eso es verdad, pero no está registrado en la Biblia. ¿Me estás entendiendo? O sea, hay cosas que son verdad, pero no están en la Biblia. Entonces, si algo no está en la Biblia, yo no puedo decir que está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudo. O no, perfecto. O no puedo decir la Biblia dice. Cuando la Biblia realmente no dice eso. Dios mío. Amén. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a los pies de Cristo? Yo me convertí cuando tenía 16 años de edad. Eso fue en el 2009, 27 de enero. Eso fue un martes en la noche. Todavía me acuerdo perfectamente. Bueno, en mi parte humana yo no tenía el conocimiento, no tenía la iluminación de que algún día iba a ser cristiano, de que algún día le iba a servir a Dios. Porque hay personas que dicen que ellos nunca serán cristianos. Pero, ¿cómo llegas acá? ¿Quién te convenció? ¿Fue un abuelo, un tío que te dijo vamos para la iglesia, muchachito? Y tú fuiste porque 16 años es una edad donde la gente dice que tú no puedes decir ni lo que tú quieres. Sí. Entonces, ¿cómo tú llegas a la iglesia? Ese día, 27 de enero del año 2009, martes por la noche, eran prácticamente como las siete y pico de la noche más o menos, yo andaba en la calle, andaba en la calle y ese día yo tenía un dolor en el pecho. Tenía un dolor en el pecho, me dolía el pecho. Entonces, yo tenía el miedo y el temor de que si yo me moría en las condiciones en las cuales estaba viviendo porque prácticamente no le estaba sirviendo a Dios, yo tenía el conocimiento y la conciencia de que si yo me moría en ese estado, me iba a ir para el infierno. Entonces, o sea, el dolor que yo tenía en el pecho, yo estaba asustado porque tenía el sentido de que me podía morir. Prácticamente, eso fue lo que me llevó a mí a entrar esa noche a la iglesia cuando el pastor, ya en la parte final del servicio, hizo el llamado a los que querían aceptar a Cristo. Entonces, yo pasé, hice la confesión de fe y Él oró por mí y hasta el día de hoy he permanecido firme en el camino del Señor. Dentro de lo que tiene que ver una juventud, sabes, como te dije hace un principio, la gente dice que uno como joven uno no sabe. Yo también me convertí a los 16 años. Oh, gloria a Dios. La gente quizás no sabe lo que pasa a un joven. Es una etapa muy tremenda donde tú tienes que ir evolucionando, cambiando de mentalidad, tratando de adaptarte a personas que son ancianas dentro de la iglesia porque la juventud en realidad es un poquito imperativa. Hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Entonces, tu evolución dentro de la iglesia, el cambio, por decirlo así, en ti, ¿cómo surgió? ¿Tú cambiaste de la noche a la mañana tan pronto aceptaste a Cristo o Dios fue trabajando contigo desde los 16 años hasta una etapa donde tú dijiste wow, me encontré con Cristo verdaderamente y ya cambio por completo? Mira, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, yo lo hice de corazón, yo lo hice, tomé una decisión de verdad, yo en mi corazón me propuse ser cristiano puro y verdadero y tú sabes que la santidad o el cambio espiritual en la vida de una persona no surge de la noche a la mañana, es algo progresivo y conforme a como iba avanzando el tiempo pues entonces Dios me iba cambiando aunque prácticamente yo estaba en el mundo, no tenía una relación personal con el Señor Jesucristo, no conocía de Dios pero yo no tenía como te digo esas ataduras que muchas personas tienen por ejemplo yo cuando estaba en el mundo yo no era un adicto quizás al alcohol a los vicios a las drogas o sea, yo estaba en el mundo pero no era una persona tampoco de corrupción no era una persona del tigreaje no era una persona tampoco de la calle yo era tampoco tímido también yo era encerrado era tímido tenía miedo tenía temor de hablar de compartir con las personas incluso hasta para enamorarme de una joven también era tímido no me salían las palabras y después que vine al evangelio Dios me ha cambiado en el sentido de que he sentido una paz que en el mundo no la tenía he sentido un gozo que en el mundo no la tenía Jesucristo ha llenado el vacío que yo tenía en mi corazón yo tengo un hermano que es mi último hermano vino después de mí él y yo éramos enemigos cuando yo estaba en el mundo éramos enemigos y peleábamos y cuando yo vine a Cristo Cristo rompió esa cadena porque tú sabes que de poco una persona acepta Cristo no puede seguir teniendo enemigos así es y prácticamente no me avergüenzo de ser cristiano creo que es la mejor decisión que un ser humano puede tomar en esta tierra entregarle su vida a Jesucristo aún desde la etapa de la juventud amén en esta vida ya empiezas a ser cristiano empiezas a cambiar de vida sí cómo se da en ti ya que este liderazgo que tú tienes se forma porque veo un carácter de líder y veo un pastor que está dentro de ti entonces cómo se forma eso mira Jonathan Pascual eso que tú estás diciendo ahí no te lo ha revelado carne en mi sangre sino nuestro Padre Celestial que está en el cielo porque eso que tú me estás diciendo no solamente me lo has dicho tú sino que muchas personas más muchos líderes muchos ministros aún sin conocerme aún sin saber quién soy yo me han dicho eso que tú me estás diciendo y prácticamente tú no me conoces tú no sabes quién soy yo es la primera vez que nos vemos es la primera vez que nos vemos y sin embargo mira cómo Dios a través de ti está confirmando ese ministerio ese llamado que Dios ha depositado en mí lo que pasa es Jonathan Pascual que desde que yo entré al Evangelio he tomado el Evangelio en serio he tenido una entrega hacia Dios he sido un cristiano que por la gracia y la misericordia del Señor he mantenido un testimonio intachable y aún a pesar de la iglesia de la congregación en donde yo me convertí he venido teniendo pues liderazgo he venido ejerciendo diferentes funciones como presidente de jóvenes vicepresidente de jóvenes también pues fui presidente de una confraternidad de jóvenes allá en mi tierra en mi pueblo por un periodo de cuatro años también pues he sido coordinador de actividades del ministerio evangelístico Levántate con Jesús al cual pertenezco y he desempeñado diferentes tipos de funciones diferentes tipos pues de liderazgo en el cristianismo en el tiempo que tengo sirviéndole a Dios y tú sabes que nosotros no podemos negarnos a lo que Dios nos ha llamado y Dios también nos confirma a nosotros el llamado a lo que nos ha llamado a través de cierto tipo de personas que incluso no nos conocen y que incluso no saben quiénes somos nosotros y tú sabes que las cosas en el evangelio son por escala son por escala esto no es de la noche a la mañana hay responsabilidades que para Dios entregárselo a una persona esa persona tiene que ser una persona obediente a Dios tiene que ser una persona sometida a Dios tiene que ser una persona que haya pagado el precio ¿entiendes? porque hay quienes vienen al evangelio todavía no han pagado el precio no han pasado por el desierto ya quieren que Dios lo tenga en altos entonces prácticamente así no se puede Dios tiene que mordearte Dios tiene que cambiarte Dios tiene que transformarte antes de llevarte a la tierra prometida antes de Dios depositar esos grandes liderazgos para los cuales Él te ha llamado que tú ejerzas en el evangelio dentro de lo que tiene que ver con tu ministerio tu vida espiritual tu vida caminando los caminos del Señor ¿qué es lo más impactante que tú has podido ver? porque me imagino que has palpado ya lo que tiene que ver el poder de Dios la manifestación de Dios en lo que tiene que ver con tu vida espiritual ¿qué es lo que más me ha impactado? lo que más me ha impactado en el tiempo que tengo sirviéndole a Dios es el desenvolvimiento es el manejo en cuanto al conocimiento de la palabra en cuanto al conocimiento de Dios yo no estoy diciendo esto para vanagloriarme porque a cada persona que Dios llama a su camino Dios deposita algo recuerda que la Biblia habla de diferentes ministerios habla también de diferentes dones y prácticamente yo no tengo la culpa el que Dios haya depositado en mí lo que hay en mí porque no fui yo quien elegí quien determinó tener lo que hay en mí fue Dios quien determinó el que yo tenga lo que Él puso en mí prácticamente yo no tengo la culpa de eso y Dios ha depositado en mí el ministerio de maestro el ministerio de maestro a mí me gusta mucho enseñar la Biblia me gusta mucho enseñar tengo como esa capacidad así como ese manejo incluso también he tenido la oportunidad de instruir a estudiantes en escuelas me han obsequiado esa oportunidad y me ha gustado mucho eso enseñar la palabra enseñar la Biblia tú sabes que prácticamente tú te desenvuelves en lo que prácticamente Dios puso en ti el libro que más te gusta de la Biblia ¿cuál es? el libro que más me gusta de la Biblia aunque yo sé que te gustan todos pero hay uno que siempre como que cautiva la atención de uno que uno dice wow me gusta este libro por cómo habla vamos a decir por ejemplo el libro de Job que es un libro que aunque pasó calamidades al final Dios honró la vida de Job el libro de Apocalipsis de Apocalipsis el último libro de la Biblia aunque es un libro se cree que es el libro más profundo lo vives ese libro si me gusta el libro de Apocalipsis porque es un libro que contiene muchos misterios contiene muchas revelaciones muchas cosas ocultas y ese libro pues me despierta muchas curiosidades para conocer cosas que pertenecen al secreto de Dios y me encanta el libro de Apocalipsis es muy tremendo hablar del libro de Apocalipsis porque es un libro que se da en una situación bien difícil en la vida de Juan y Juan tiene que hablar a las iglesias tiene que dar un mensaje conforme a lo que se está revelando ya en este en este en otro capítulo que se encuentra en el Apocalipsis una de las cosas que me pasó preguntarte es sobre tu vida sentimental y tengo que entrar obligatoriamente ahí bueno gloria a Dios Edwin está casado no, no, todavía no estoy soltero y sin compromiso como dice gloria a Dios me estoy promocionando hay que decir la verdad gloria a Dios porque porque todo el que está casado se presenta que está casado yo muchas veces me pregunto que por qué es que el que está soltero no se presenta como que está soltero algunos dicen que si yo me presento como soltero bueno estoy soltero quizá en una actividad en una concentración etcétera muchos lo van a ver como que yo me estoy promocionando como que yo estoy buscando mujer como que yo estoy buscando una sierva y me van a ver como un carnal gloria a Dios entonces ese puntico ahí Jonathan Pascual muchas veces trato como de no entenderlo y de no comprenderlo porque todo el que está casado prácticamente se presenta como que está casado en una actividad aunque no es muy común que nosotros los solteros hagamos eso de presentarnos como que estamos solteros porque hay quienes nos ven como que uno anda en la carne pero en esta parte te ves en un futuro como Pablo o te ves en un futuro como Pedro que tuvo esposa aunque se dedicó también al ministerio cuando hablo de Pablo es que Pablo se dedicó por completo al ministerio y aconsejaba que no se casaran porque al tu casarte te hacía uno con tu esposa yo me veo como Pedro me veo como Pedro durante el tiempo que tengo en el evangelio a pesar de las luchas a pesar de las pruebas a pesar de las tribulaciones a pesar de los ataques que son cosas inevitables para todos aquellos que tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo para la gloria y la honra de Dios me he mantenido firme en el evangelio he mantenido un testimonio intachable me he mantenido esperando en Dios y yo no tengo el don de continencia no tengo el don de continencia recuerda que Pablo dice que no tiene el don de continencia que se case porque es mejor casarse que estarse quemando y prácticamente ahora mismo naturalmente pues yo estoy orándole a Dios estoy doblando mis rodillas delante de la presencia del Señor para que Dios ponga esa ungida en mi camino que yo sé que en cualquier momento Dios lo va a poner en mi camino lo más importante es serle fiel a Dios sobre toda la cosa yo sé que Dios traerá tu idónea en el nombre así es en esta parte dentro del evangelio lo más duro que tú has vivido ya algo como que te ha tocado tan fuerte que tú he dicho hasta aquí llegué bueno Jonathan Pascual esa es una pregunta jaque mate como dice una pregunta sin censura una pregunta poco fuerte y profunda hay dos cosas Jonathan Pascual que me han impactado durante el tiempo que tengo en el evangelio dos cosas tú sabes que muchas veces Satanás trata de herirnos y trata de agorpearnos a nosotros en el área sentimental y prácticamente pues creo que la mayoría de nosotros en algún pasado de nuestra vida creo que es difícil que no aparezca una persona que no haya atravesado por un rechazo por un depresio son cosas podemos decir que hasta inevitables y el otro punto que quiero tocarte es para que yo no le sirviera a Dios mi mamá también se levantaba para que yo no fuera cristiano pero ella prácticamente no tenía ese gran deseo así o sea habían cosas que ella le hacía porque era mi papá que la inducía entonces mi papá prácticamente quien ya murió hace unos años era un hombre muy incrédulo era un hombre muy blasfemador del evangelio él decía que nunca iba a ser cristiano que nunca iba a ser evangélico y desde que yo entré en el evangelio Jonathan Pascual yo tuve una persecución yo te puedo decir que yo hoy en día soy cristiano por la gracia y la misericordia de Dios porque si hubiera sido con mi propia fuerza humana hoy en día yo no estuviera aquí te puedo decir también que yo soy un propósito de Dios aquí en la tierra porque mi madre me cuenta que cuando yo tenía dos años de edad yo atravesé por un momento de enfermedad que yo me iba a morir mi madre y una hermana mayor que yo tengo me llevaban a donde una señora que hacía brebaje preparaba friega así en salmo y cosas así y me llevaban siempre casi todos los días donde esa señora para que preparara remedios caseros porque yo estaba enfermo estaba muy delgado estaba muy desnutrido los alimentos que ingería no me beneficiaban en mi cuerpo incluso hasta vecinos de alrededor de donde yo vivo allá en mi tierra en mi pueblo decían bueno de fulano hay un velorio por causa de la gravedad por la que yo estaba atravesando no se contaba contigo no se contaba conmigo te puedo decir que yo estoy vivo y estoy respirando aquí en la tierra por la misericordia de Dios de lo contrario hoy en día yo no estuviera vivo y hoy en día yo no fuera cristiano y hoy en día no estuviera hablando acerca de la grandeza del Señor eso me cuenta y eso me dice mi madre y durante el tiempo que desde que yo entré al evangelio empecé a tener esa persecución mi padre fuertemente levantándose en contra de mí la primera vez ok tú dices quiero aceptar a Cristo me imagino que hubo una persona que tú le dijiste me voy a entregar a Cristo la primera vez que tú le confesaste a tu papá papi soy cristiano ¿qué te dijo? bueno antes de yo convertirme no se lo confesé a nadie como te dije hace unos minutos yo acepté a Cristo en base a que tenía un dolor en el pecho y tenía miedo de que se me moría me iba a ir para el infierno y yo entré a la iglesia y acepté a Cristo bueno ellos se dieron cuenta que yo estaba en la iglesia que yo me convertí que yo era cristiano y tú sabes que desde que una persona acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador de una vez Satanás empieza a levantarse en contra de esa persona Satanás no se queda de brazo cruzado en una ocasión se acercó un hermano a un predicador de apellido Smith un predicador muy famoso de la ayer y era como un ateo no era un hermano eran ateos que este ateo prácticamente son personas que no creen en la existencia de Dios y no creen tampoco en la existencia de Satanás y como no creen en la existencia de Satanás le hizo una pregunta a este predicador acerca de la existencia de Satanás y el predicador le respondió y le dijo si tú aceptas a Cristo te darás de cuenta de cuan real es el diablo o sea desde que una persona acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador inmediatamente se da cuenta de cuan real es Satanás entonces tú sabes que la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa y Satanás utiliza a los que están cercanos a ti mayormente para herir tu sentimiento y para provocar que tú caigas de la gracia de Dios a los que están a tu alrededor durante el tiempo que he tenido en el Evangelio prácticamente desde que acepté a Cristo aún siendo un nuevo creyente empecé a tener persecución fuertemente un día yo estaba en la iglesia en el templo orando con una frieza con una Biblia y el papá amigo entró a la iglesia él entró a la iglesia y cuando él entró a la iglesia él fue de aquí a buscarme porque yo en ese tiempo tenía tú sabes una profundidad y una búsqueda con Dios terrible tú sabes cuando uno se convierte que uno entra como con ese primer amor y así y él entró a la iglesia y cuando él entró a la iglesia él se paró en el púlpito en el púlpito se paró a mi papá y él agarró una Biblia que estaba en el púlpito y cuando él agarró la Biblia que estaba en el púlpito él dijo esta religión es del diablo él dijo esa palabra en el púlpito dentro de la iglesia porque era una persona muy incrédula muy blasfemadora del evangelio es como te digo yo hoy en día soy cristiano por la misericordia de Dios si hubiera sido por él no fuera cristiano ¿qué causó cuando tuviste eso en ti? ¿qué causó? ese día él estaba tratando como de agarrarme como de llevarme para la casa y yo lo que hice fue que salí corriendo salí de la iglesia salí corriendo fuera del pueblo cuando yo salí corriendo que me fui un poco lejos de la casa mi mamá salió buscándome como gritando así como llorando y una persecución muy fuerte simple y llanamente por yo ser cristiano ¿entiendes? aunque tú sabes que cuando uno entra al evangelio hay en áreas que uno entra novato hay en áreas que uno no tiene profundidad no tiene conocimiento no tiene la capacidad de cómo desenvolverse en ciertos tipos de cosas pero era que tú te portabas mal en la casa tú eras un niño aplicado o tú te ibas en tiempo de que tenía que hacer un oficio directamente a la iglesia o tú hacías todo y luego ibas a la iglesia ¿qué pasaba ahí? mira en algunos sentidos en algunos sentidos yo era culpable a pesar de que Satanás se levantaba en contra de mí por el simple hecho de ser cristiano pero habían habían en cosas que yo era culpable y resulta que a mí se acercó un pastor un pastor que yo compartía mucho con él él me daba mucha enseñanza me daba muchas instrucciones yo le hacía a él muchas preguntas de la Biblia porque tenía inquietud tenía amor por conocer a Dios y ese pastor pues prácticamente se daba de cuenta de lo que pasaba de lo que acontecía en mi casa en el hogar acerca de cómo Satanás se levantaba en contra de mí usando mi papá con mi instrumento mi mamá y eso y un día ese pastor se sentó conmigo y me amonestó y me aconsejó porque era prácticamente una persona que tenía más experiencia tenía más conocimiento y tenía más madurez que yo en el evangelio y él me aconsejó y me amonestó y me dijo a mí mira el varón usted va a hacer lo siguiente cuando su papá lo mande a usted a hacer un mandado hágalo cuando él le mande a usted a comprar algo al colmado a cualquier sitio vaya cuando él le diga a usted haz esto hágalo y usted verá que usted de esa forma de esa manera usted lo va a conquistar a él y se lo va a ganar a él y él no va a encontrar ningún motivo no va a encontrar ninguna razón para acusarlo a usted injustamente y cuando ese pastor me dio a mí ese consejo yo me llevé de ese consejo yo guardé ese consejo y yo puse ese consejo por práctica entonces cuando yo puse ese consejo por práctica ya llegó un tiempo ya que el papá mío no se levantaba en contra de mí como él lo hacía antes ya yo no tenía esa guerra esos levantamientos como yo tenía antes ya yo con sabiduría y con conocimiento y con madurez yo me lo gané aunque él prácticamente pues no aceptó a Cristo durante como te explico o sea no fue una persona que porque hace varios años que se murió pero tú sabes que hay personas que dicen yo nunca seré cristiano yo nunca seré evangélico pero una cosa es la que tú dices y otra cosa es la que dice Dios una cosa es la que tú determinas y otra cosa es la que Dios ha determinado hacer contigo desde antes de la fundación del mundo y prácticamente esas personas que dicen que nunca serán cristianos y que nunca le van a servir a Dios son las personas que más rápidamente vienen al evangelio y él mientras estaba bien mientras estaba en salud él siempre decía que que nunca iba a ser cristiano que odia esa religión siempre hablaban mal de los cristianos siempre hablaban mal de los evangélicos incluso hasta mi patrón llegó a jalarlo un día para meter los perros a la justicia porque para ese entonces yo tenía 130 libras y ya por la búsqueda que tenía de ayuno de intimidad con Dios yo rebajé 5 libras de peso porque yo ayunaba mucho yo buscaba a Dios mira terrible entonces yo al ser un joven lleno un poco fuerte de cuerpo y eso entonces yo por la búsqueda por la intimidad que tenía con Dios yo disminuí 5 libras de peso y me puse un poco delgado y un poco flaco entonces prácticamente son cosas que sabe que limpiendo la entiendo la conoce y se sintió mal y bueno pues ya en los últimos días de su estancia aquí en la tierra él bueno él duró como un año dos años padeciendo de una enfermedad él se enfermó del corazón sufría del colesterol él murió de una enfermedad muy muy penosa murió de una enfermedad muy penosa y duró varios meses postrado en cama varios meses postrado en cama y durante ese tiempo que él duró postrado en cama no podía comer no podía ingerir alimentos y como él no podía ingerir alimentos él se puso así delgado se puso delgado 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 muy penosa esa enfermedad incluso él llegó a tabler un poco la mente un poco la memoria había muchos hermanos que él los llamaba sin estar ahí presentes fulano 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 sin ellos estar ahí pero en medio de ese proceso de que él estaba postrado en cama y de que estaba padeciendo de esa enfermedad él aceptó a Cristo confesó a Cristo como su Señor y como su Salvador a través de mí la gloria es de Dios no sé si lo hizo en el hospital cuando lo trajeron acá a Santo Domingo no sé si lo aceptó en el hospital pero a través de mí él confesó a Cristo como dos o tres veces ¿qué significa eso Jonathan Pascual? que hay personas hay personas que para Dios salvarlas para Dios traerlas al arrepentimiento tiene que permitirle una desgracia en su vida Dios tiene que permitirle una consecuencia una tragedia en su vida para que puedan levantar la cabeza y decir Dios ayúdame hay personas que para Dios salvarlas Dios les permite un accidente Dios permite que caigan sentados en una silla de ruedas Dios permite que se les paltan las dos piernas o los dos brazos para que en medio de ese proceso se manifieste en ellos una humillación y para que puedan levantar la cabeza y decir Dios ten de mí misericordia entonces hay personas que no es que es la voluntad perfecta de Dios porque a Dios le duele que una persona quiera postrada en una cama a Dios le duele que una persona esté sentada en una silla de ruedas yo no creo en los seres humanos para eso pero que hay personas que son como tan incrédulas como tan blasfemas y como tan ignorantes hacia Dios hacia el evangelio que Dios tiene prácticamente que para salvarnos Dios tiene que permitirles y mientras él estaba por detrás de la cama él aceptó a Cristo como su Señor como su Salvador aunque prácticamente en la parte humana en la parte del sentimiento familiar yo me sentía mal me sentía preocupado bueno yo tenía el conocimiento y la conciencia de que él algún día se iba a morir porque aquí en esta tierra nadie es eterno todo lo que está aquí en esta tierra está por un tiempo limitado tengo una pregunta una persona que nunca fue a la iglesia que decía yo nunca me voy a convertir al final se puede arrepentir y salvarse si podemos encontrar ejemplos bíblicos acerca de eso hay personas que prácticamente para Dios salvarla tiene que ser así de esa forma de esa manera y mira y lo que yo te estoy diciendo hay gente que está ahí que está ahora mismo postrada en la cama de un hospital que no puede ir a congregarse no puede ir a la iglesia pero está recibiendo este mensaje ahora mismo y yo están dudosos si me puedo salvar solamente mirando mensajes en un televisor mirando mensajes en mi celular me puedo salvar a través de esos mensajes que se están dando mira la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10 verso 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación pero con el corazón se cree para justicia o sea podemos ver que hay personas que para Dios salvarla tiene que ser así de esa forma de esa manera y yo tengo evidencia y tengo conocimiento de que mi papá se salvó de que él está en el reino de los cielos por el hecho de que a la fecha hace 7 años que él se murió que él se fue de este mundo y yo todavía sigo teniendo sueños sigo teniendo revelaciones bueno maravilloso con él y a mi entender puedo ver y puedo saber que son confirmaciones de que realmente él se salvó porque mi mayor preocupación era que él se muriera sin Cristo porque yo tengo el conocimiento de que él se iba a morir porque en esta tierra nadie es eterno la muerte es algo inevitable para cristiano y no cristiano incluso yo hablaba con mi pastor con otros pastores con hermanos de las iglesias para que fueran a mi casa a mi hogar para que oraran por él para que dieran culto incluso predicadores amigos míos de acá de Santo Domingo y de otros lugares que iban allá a mi pueblo a mi tierra y yo los llevaba a la casa para que predicaran a él y hablaran de la palabra y eso porque yo estaba preocupado porque tú sabes que nosotros como cristianos tenemos conocimiento acerca hacia dónde va una persona cuando parte sin Cristo de esta tierra porque no es que uno no se siente mal por la pérdida de un ser querido no se siente mal en cuanto al sentimiento familiar pero mayormente lo que a uno le preocupa es que esa persona se vaya al infierno te pasó como el carcelero cuando liberó a Pablo y a Silas creíste en el Señor Jesucristo y salvaste prácticamente aparte de tu casa es tu papá en esta parte anteriormente te perseguía y tú fuiste al canal para llevarlo a la salvación tú crees que en un futuro ya cuando tú partas de esta tierra o cuando Cristo te va a buscar tú te vas a encontrar con tu papá amén, amén eso es lo que enseña la Biblia lo que enseña la palabra del Señor aunque muchos cristianos que no están de acuerdo es un tema un poco controversial acerca de que si nosotros pues nos conoceremos con nuestros seres queridos allá arriba en el tercer cielo pero hay un dicho que dice que lo que no sabemos ahora lo sabremos después lo entenderemos después amén consejo que tú puedas darle todo el que está ahí yo quiero que escriban ahí debajo queremos una segunda entrevista o un conversatorio para la próxima yo sé que este hombre de Dios Kevin va a traer un tema muy especial para la próxima vez se va a dar ya sea en su tierra o sea acá se va a dar escriba ahí en los comentarios queremos una segunda yo sé que esto va a estar poderoso consejo Kevin que tú puedas darle a los queridos que están ahí conectados que a pesar miren señores la Biblia dice que nosotros no podemos sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese esto lo dijo el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo miren señores yo acepté a Cristo cuando tenía 16 años de edad tengo 13 años siendo cristiano toda mi juventud la he dedicado a Cristo y no me avergüenzo de ser evangélico he pasado por luchas por pruebas por dificultades por momentos amargos y difíciles como cualquier ser humano porque mientras estemos aquí en la tierra sermos víctimas de todo eso y a pesar de todo eso lo más importante es que nosotros nos mantengamos íntegros delante de Dios que nos mantengamos fieles al Señor Jesucristo que le seamos obediente a Dios sobre todas las cosas en este planeta tierra porque dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse y dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria y también dice la palabra en el libro de los hechos que es necesario que nosotros pasemos por tribulaciones para poder entrar al reino de Dios mantengámonos firme en Dios sobre todas las cosas que es lo más importante hasta que Cristo venga o hasta que vayamos a Él gloria a Dios presenta tus redes sociales para que los guerreros puedan buscar tu plataforma imagino que tiene YouTube si presenta tus redes sociales para que esos guerreros que están ahí puedan ir allá y también nutrirse de esas enseñanzas poderosas que has podido dar amén me pueden seguir en mi canal de YouTube levántate con Jesús Oficial te entra a YouTube te busca levántate con Jesús Oficial le va a aparecer te se suscribe a ese canal de YouTube para que reciba las notificaciones de los videos que publiquemos en el mismo también me pueden seguir en mi página de Facebook como Kevin Encarnación mi página de Facebook tu número de teléfono también por si te quieren contactar hay gente que ahora mismo va a pedir oración y va también a invitarte también a diferentes actividades así que presenta tu número de teléfono recordando que tiene que mostrar el más uno para que así la gente que te llama de fuera te pueda contactar amén 829-648-9685 829-648-9685 recordándole también que en esta vida hay cosas que nos sirven a nosotros de experiencia para darle consejo a otras personas que también estén pasando por lo mismo que tú pasaste gloria a Dios si ha llegado esta parte de entrevista corra suscriba se activa la campanita dele me gusta y no se olvide de seguirnos las diferentes redes sociales hermano ya es algo repetitivo pero tengo que informárselo porque hay algunos hermanos que son un poquito vagos por decirlo así discúlpenme el término que solamente ven la entrevista y se quedan ahí tranquilos vaya allá que también es un contenido muy poderoso Facebook, Instagram TikTok, Youtube hay varios canales que están ahí usted solamente le da la parte donde dice canales ahí en la plataforma Jonathan Pascual TV y usted va a ver todos los canales que están disponibles para que usted pueda encontrar contenido muy edificante Dios te bendiga será hasta la próxima Shalom hasta luego Dios te bendiga